Para recibir a Miguel Ángel Cerruti con nosotros, bienvenido. Bravo, un placer. ¿Cuánto hace que no vengo? Montón. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia. O sea, cuatro años más o menos. Sí, cuatro años, ¿no? Que también la pasé muy bien, como la estoy pasando ahora. Estoy desde ayer acá en Montevideo. A tus colegas, a toda la gente linda. Bueno, obviamente estamos el 5 de noviembre presentando un espectáculo con Nito, que es un combo, como digo yo, un raconte de nuestras dos historias. Pero más cuando estuvimos juntos trabajando durante 11 años. Se miren y se entienden. Sí, es como decir Suárez y Messi, viste, en el Barcelona. Matrimonio. Ahora, ¿cómo fue ese reencuentro con Artaza? Mirá, en realidad nosotros con Nito habíamos un distanciamiento ya súper conocido, que fue en el 2001, 2003, que bueno, nos dejamos durante más o menos 8 años, si mal no recuerdo. Después nos volvimos a juntar, hicimos un gran éxito que fue en Córdoba, de la mano de Daniel Combo, un gran productor de Argentina. Y después, bueno, cada uno hacía su camino, digamos, propio en producciones. Y después nos volvíamos otra vez a juntar en algún evento corporativo, alguna gira por el interior. Estuvimos también en Uruguay, en el Logaró, hace ya como 10 años atrás, haciendo el verano todos los lunes y martes. Y cuando tenemos esos momentos de poder reencontrarnos y decidir hacer algo juntos, es cuando más, como decís vos, nos conocemos como un pez en el agua, sabemos lo que quiere la gente y en este caso va a ser así. O sea, va a ser un show de una hora y media donde va a haber de todo, pero a un ritmo de lo que la gente quiere ver de tanto de Artaza como de Cheruti. O sea, que por eso estamos acá en Uruguay. Miguel, ¿en qué momento los sorprendió esa dupla a ustedes? Es decir, empezaron a hacer algo como vos, o sea, como siempre. Cuando arrancas algo no sabés qué puede pasar. ¿En qué momento decís, la pucha, por qué venir? Decía, este Cheruti y Artaza y era... Claro. Olvidaste. O sea, la gente esperaba primero el título. Yo creo que la sorpresa, mirá, hoy casualmente con mi productor lo hablamos en el desayuno, yo digo lo que es la vuelta de la vida, ¿no? Pensar que en aquel entonces yo estaba con Sandro haciendo 30 años de magia. Escucha, año 93. Y Nito estaba con el Negro Álvarez, un actor gómico cordón muy conocido, haciendo Danza con Bobos, era el título del espectáculo, en el Mar del Pate, en el Teatro Lido. Y nos cruzábamos por los pasillos del Camarín, de tanto de un teatro a otro. Claro. Y ahí nos conocimos con Nito. Y al año siguiente, escuchá esto, empezamos a hacer las primeras reuniones. O sea, que en el año 95 nos juntamos para hacer Los Bellos y las Bestias. Que, como decís vos, no sabíamos qué iba a pasar. Creo que nosotros nos dimos cuenta a partir del espectáculo que convocamos a Moria Kazan, que era La Dama y los Vagabundos. Y ahí nos dimos cuenta dónde estábamos nosotros y lo que venía a futuro. Claro, dónde los había puesto la gente, ¿no? Exactamente. Porque, ¿sabés qué pasa, Coco? A veces los proyectos duran tres meses, un mes, pasan en el teatro, en la tele. O terminan en el proyecto, a veces no están en el aire. Exactamente. Y ahí fue como que fue de menor a mayor. Pero yo recuerdo que ese espectáculo nos marcó un antes y un después. Porque mucha inversión en producción, teatro muy grande, como era el Neptuno de Mar del Plata, el Astral de Buenos Aires, el Metropolitan. Casi todas las salas de calle Corrientes, Broadway, las hicimos con el Correntino, con Nito. Pero ese fue, digamos, el puntapié inicial de decir, esto va en serio, esto va para largo, va para muchos años. Y así fue. Fue más de una década. Más allá de lo político, yo te decía, fuera de cámara, somos amigos. Uno tiene también que entender al compañero que puede tener también otra vocación, como la que tenía Nito, que era de la política. Pero lo bueno también es reírse un poco de eso, porque a mí me encanta el título, ¿no? Veálos antes de que se peleen. Porque, claro, toda la gente, vos imagínate que eres riendo de la misma situación. Totalmente, porque hay que reírse de eso y hay que tomarlo. Mirá, yo te digo una cosa, Coco. Pasamos dos años tremendos todos, el mundo. La pandemia nos dejó, viste, mucha enseñanza. Y también yo lo que noto en lo personal es que la gente está ávida de un montón de cosas. Pero la principal es la sonrisa, el reírse, el poder juntarse en una reunión, el poder salir a comer, el poder decir, che, mirá quién está en esa cartera, vamos a verlo. Eso es lo esencial. Entonces, este trabajo hoy está muy metido y comprometido con la gente en ese sentido. Yo siempre digo lo mismo, es hermoso estar en el teatro, que vamos a estar el 5 de noviembre, que la gente vaya tranquila, porque es para pasarla bien. Y además es un ida y vuelta, es energía para la gente positiva y para nosotros. Y con Nito tenemos una temática de trabajo que es nuestra propia impronta. Claro. Te explico, o sea, hay mucha experiencia. Me encanta, y al también bajar del escenario, estar con la gente, que sea un participativo. Y si manejar el público lo manejan. Entonces siempre hacemos alguna broma, pero de esos títulos como este que pusimos, véanlo antes que se peleen de nuevo, vos tenés que recordar que había títulos que eran complicados, porque eran títulos de política que en otra época de la Argentina, en los 90, lo que el turco se llevó, robó Ullo y lo votaron. Y hoy cuál sería el título de la Argentina? Pajarito. ¿Cuál sería? Que quilombo. ¿Cómo lo solucionamos al quilombo? Y es bravo, es bravo. Una grieta interminable. Vos sabés que yo igual no dudo de que si vos haces hoy revista en Buenos Aires, no hay que temer y tener miedo al monólogo político o a decir algo con respeto. El tema es la grieta, porque si es algo, si es algo de un lado, no te va a llenar los del otro. Por supuesto. O sea, yo puedo decir, no sé, como Kirchner, por ejemplo. Ay, apúchame, prefiero estar acá arriba que estar allá abajo. ¿No es cierto, argentinos? Felicidades. Y puedo imitarlo a Néstor y decir un chiste que, cuando digo, prefiero estar arriba y no estar abajo, porque, Cristina, qué quilombo que hiciste. Pero no tiene nada de malo decirlo desde la imitación, sin yo tocar un tema más, digamos, de ideología y que yo llegue a decir algo que pueda ofenderte a vos porque vos tenés un color político o porque yo puedo escuchar de la platea que alguien me grite, no, vos sos macrista. O sea, no, hay que tomar las cosas desde el humor como fueron siempre y más en la revista. No hay que tenerle miedo. Ahora, que la gente está podrida del monólogo político, de la bajada del niño en los programas de televisión, eso es verdad. Entonces, uno trata siempre de ser respetuoso de eso y llevarlo solamente al espectáculo que vos lo haces en las tablas, no en la televisión. Eso es lo que yo veo de diferente. Miguel, ¿se gastan entre ustedes? Sí, por supuesto. ¿Se gastan? No me extrañaste con este tiempo y todo eso. Olvidate. O sea, a ver, físicamente nos cargamos mucho porque me dicen, yo no sé, vos estás siempre delgado, mirá el cuello tuyo. Nos cargamos mucho con la parte física pero con buena onda. Claro. Y la gente se divierte eso. Se divierte. La gente se divierte cuando vos estás improvisando y cuando vos contás cosas que tienen que ver con tu vida, desde tus inicios, de dónde venís y entonces como los dos somos del interior, también eso se, digamos, entra perfecto en el show. Pero hay muchas cosas. Yo te podría contar mil anécdotas y podemos estar todo el programa, pero también es bueno... Vivirlo, verlo. ...que a los dos nos da una suerte de energía distinta cuando estamos en el escenario. Claro. Te lo puedo asegurar que nos repotencia de una manera tremenda. Qué lindo, qué lindo. Y bien, nos recordamos entonces el sábado 5 de noviembre... De noviembre, exactamente. ...el Teatro Estela, las entradas en venta por Red Tickets y Red Pago. Exactamente. Y vayan porque es un show para verlo en familia. Como dije recién, es una convocatoria que hacemos para aquellos que ya conocen nuestro trabajo. Y va a haber de todo. Va a haber música, humor, monólogo, chiste, mucha emotividad. Y dos personas que entran y suben y bajan y suben. Y entonces que hay un desgaste, digamos, físico lindo. Pero la verdad que lo hacemos con mucho respeto a un público como es el uruguayo, que nos conoce perfectamente bien y que ha ido tantas veces a Buenos Aires o a Mar del Plata. Y siempre nos reciben acá en Montevideo como ustedes. Qué lindo, qué lindo. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a la...